No hay duda que el primero que inventó el paracaídas fue Leonardo da Vinci en 1485. El paracaídas ha sido utilizado con fines bélicos para salvar vidas y hoy en día como deporte. El primer salto en paracaídas de que se tiene conocimiento fue en Estados Unidos en 1912. Pero, ¿cuál es el truco en esto? Vamos haciendo uno para averiguarlo. Primero los materiales. Cinta, tijeras, una bolsa de plástico, pilaza y pinzas. Vamos a doblar la bolsa en un cuadro y la vamos a recortar en forma circular. Vas a cortar ocho tiritas de hilaza más o menos de 30 centímetros. Y pégalas con cinta alrededor del círculo procurando que estén a la misma distancia. Junta todos los hilos y únelos a la pinza de ropa. Súbete a un banco y lánzalo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un objeto es lanzado al vacío en caída libre adquiere una velocidad más o menos de 200 kilómetros por hora cuando la fuerza de gravedad es igual a la resistencia del aire. Pero al utilizar el paracaídas su aumenta la resistencia y normalmente no llega ni a los 22 kilómetros por hora, que es bastante poco como para tocar el suelo sin romperse un hueso. Esto es un reflejo. Los reflejos ayudan a proteger tu cuerpo rápidamente. Lo que pasa es que tu médula espinal envía una señal a tus músculos antes de que puedas pensarlo detenidamente. Es igual si tocas algo caliente. Tu mano se alejará instintivamente. ¿Qué tal amigos? Soy el cuentero Mario y les doy la bienvenida a un capítulo más de deportes. Hoy les voy a hablar del deporte favorito de los pingüinos. Claro, les estoy hablando del patinaje artístico. Para muchos, considerado el deporte más hermoso, ya que para calificarlo, se toman en cuenta la perfección de los movimientos y la estética de su desarrollo. Vamos a verlo, acompáñenme. ¡Ah! ¡Espérenme! En esta práctica se conjugan la técnica en la que intervienen aspectos como la fuerza, elasticidad, precisión y velocidad, así como la correcta ejecución en figuras como saltos, trompos y la armonización de los movimientos con la música, el tiempo, el ritmo y el carácter. Por supuesto, la selección musical debe estar acorde con el estilo del patinador, su habilidad, su capacidad técnica y su fuerza física. ¿Esta rueda está muy padre? ¡No! Para realizar este deporte vas a necesitar unos patines como estos, compuestos por una cuchilla de acero sujetos a una bota. En sus inicios, la gente patinaba colocándose costillas de animales atadas a los pies y usaban o se ayudaban de unos palos para propulsarse en la nieve. En la actualidad, se patina con las botas que ya les mostramos en hielo artificial como este. Para evaluar este deporte, los jueces otorgan calificaciones que van del 0 al 6, tomando en cuenta dos aspectos, la técnica y el mérito artístico. Existen dos programas, el corto con una duración de 2 minutos 40 segundos y el programa libre que no puede exceder de 4 minutos 30. Como te habrás dado cuenta, este es un deporte precioso, pero nada sencillo, ya que tienes que tomar en cuenta que existen muchas reglas y variantes para calificarlo. Pero si te gustó, te invito a participar, ya que se puede desarrollar solo, individualmente, en pareja, por equipos, como sea. Así que si te gustó, lánzate a la pista de hielo más cercano y a divertirte. ¡Plasti y chistes! Había una vez un niño tan feo, pero tan feo, que cuando jugaba a las escondidas, nadie lo buscaba. ¿Verdad que el programa estuvo muy padre? ¿Y aprendiste muchas cositas? Manda todo lo que tú quieras a mundocaracol.com.mx Y no te olvides de sintetizarnos la próxima semana en el mismo canal a la misma hora. ¡Hasta luego! ¡Bye! Y yo quiero que adiós con esto. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!